¡Eso! Póngase con su trabajo Que si es de familia pobre Debe ya pagar los platos Debe ya pagar los platos Nadie en el viento Encuentra alimento Valsoñador Son malos tiempos Respondió el castañero Sin ningún remolvimiento Sin ningún remolvimiento Permítanme el permiso Por no pagar lo que debo Por no pagar lo que debo Los servicios no me quitan Pues viene de nacimiento Pues viene de nacimiento Nadie en el viento Encuentra alimento Valsoñador Son malos tiempos ¡Eso! 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 ¡Eso!